hola mi nombre es samuel solís y voy a hablaros un poquito de coding estándar en drupal 8 bueno llevo desarrollando drupal más de ocho años y soy miembro de la asociación española de drupal todo el secretario además y un entusiasta del software libre del desarrollo además como entusiasta del software libre del desarrollo cuando compartes código o estás acostumbrado a contribuir parte de tu código y demás valoras mucho los coding estándar que es un coding estándar un coding estándar es simplemente un estándar como su propio nombre indica de formateo de código es decir cómo hay que escribir el código para que todo el mundo le escriba igual y esta cosa que parece irrelevante porque un código que está mal escrito y uno que está bien escrito funciona igual siempre hablando de lo que es formateo es importante cuando el código que tú escribes lo lee un señor en rumanía una chica en alemania o una persona cualquiera en eeuu cada uno con su cultura su forma de ver las cosas y su y su background personal entonces si no tuviésemos este tipo de estándar pues cada parte del código sería de una forma diferente y al final se convertiría en algo completamente ilegible aparte cada uno tiene suficios personales ya sabéis que hay gente que está que hay gente que le encanta poner la llave después del paréntesis y hay gente que le gusta ponerla después tras un intro y lo que no puede ser es que el código esté mezclado en general hay dos tipos de personas las que adoran los estándares de código y las que lo odian porque le hacen hacer las cosas de una manera determinada yo soy de las primeras entonces bueno por daros unos pequeños tips sobre qué es un coding estándar y cómo son los de drupal vamos a poner de cada uno de los de los elementos unos ejemplos de qué es de cómo es el código estándar de drupal y luego vemos cómo seguirlo cosas que pertenecen a un código estándar por ejemplo el primer item no si tengo que poner color o color el término inglés o el americano bueno pues en drupal por ejemplo vamos a siempre el término de inglés americano vale ante una palabra que tenga que tenga dos formas de ponerse porque pues no hay un motivo en concreto el que definió esto decidió que era así y en realidad lo único que importa es que sea de una manera concreta y no lo mezclemos vale la indentación a dos espacios siempre y eso sí que es importante porque el tamaño del tabulador dependerá de cómo esté configurado el entorno y puede ser que todo funcione muy bien en uno y que al final acabe el código fatalmente indentado en otro igual que poner espacios entre operadores en tanto de asignación como de comparación poner siempre un espacio antes y después otra cosa muy olvidada es que salvo en excepciones y esas excepciones suelen ser los condicionantes y demás intentar mantener que el ancho de la línea sean 80 caracteres y esto no es una cosa arbitraria sino que es simplemente para que se pueda leer bien un ide un entorno de desarrollo sin que tengas que hacer un scroll horizontal vale que es comodidad al final cabo vale bueno hay más más relacionado con línea general de coding estándar en este link que pongo aquí grupalor doc develop standards coding estándar podéis seguirlo y ver más no vamos a ver todos ni muchísimo menos porque son muchísimos por ejemplo en css también hay cosas como poner un solo selector por línea una regla por línea inventar dos espacios y luego pues no pongas o sea se asume que si no hay espacio entre dos reglas es porque esas reglas están relacionadas no pues en una está maquetando el ul y en otro el l i d s u l por ejemplo igual que en javascript de esto no se escapa ningún ningún lenguaje en ninguna parte no pues indentación a los espacios constantes siempre mayúsculas las variables no sus con las variables que no son constantes o o constructor deben escribirse siempre poniendo mayúsculas entre palabras en fin un montón de reglas de todo tipo dejo dejo enlaces por si queréis seguirlo pero vamos están si buscáis coding estándar drupal salen pero qué es lo más importante desde el punto de vista memorizar todo esto es imposible vale y menos pensar cada vez que tú estás programando no puede decir uff y había que poner un espacio entre el if y el paréntesis pues no me acuerdo obviamente hay muchísimas reglas y cada una de ellas pues sirve para una cosa os dejo bueno os dejo este enlace de chapter 3 al blog que indica cómo instalar en php store code sniffer no sé qué entorno de desarrollo utilizáis pero en general coder y code sniffer son los módulos que se encargan de revisar vuestro código y ver si cumple los estándares y si no cumple decirlo vale de esta forma no te tienes que aprender de memoria cómo son los estándares yo me lo sé porque después ya un tiempo mi id me lo chiva de esta forma imaginaos un código al azar esto es no php esto es core y yo estoy escribiendo mi código y de repente escribo esto y seguramente no se aprecia en el vídeo pero os lo digo esto se me está subrayando de una forma muy sutil vale si dejo el ratón encima me está diciendo y se espera un espacio después del foreach y se han encontrado cero espacios entonces ya sabes que ahí lo que pasa es que no ha seguido el coding estándar pues en ese momento de espacio y automáticamente 7 se te quita entonces con un gesto tan sencillo como instalarte coder y coder sniffer configurarlo en tu navegador yo uso php store podéis usar el que queráis php store es muy cómodo porque lo usa mucha gente entonces al final hay muchas cosas y muchos manuales para usarlo la pega es que vale vale dinero pero en eclipse o en cualquier netbin en cualquier id y de completo podéis instalar con sniffer y en coder están las especificaciones de drupal entonces cuando estáis desarrollando pues sabéis que tenéis que y que seguir estas reglas una vez que lo tenéis instalado pues posiblemente si no lo habéis usado nunca vuestro código empezará a subrayarse por todos sitios porque de repente os daréis cuenta que no cumplir las el coding estándar y es que si no pasáis por este tipo de si no utilizas este tipo de herramientas es completa y absolutamente imposible seguir todas las reglas porque nadie se las sale de memoria entonces para eso están son útiles usadlas instaladlas y y el código será muchísimo mejor y cuando lo compartáis tanto en vuestro github como módulos de drupal o como en cualquier proyecto el código estándar no es algo de drupal este es el de drupal usáis lo que uséis ceñidos al código estándar de esa tecnología vuestro código será mejor y será más sencillo para el resto de personas entenderlo muchas gracias si queréis saber un poquito más sobre desarrollo de módulos en drupal entidades y demás simplemente se dice este link